Mácará, mi tierra linda, Mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría, se oye un... 150 metros lineales de alcantarillado están ejecutados en Sabiango. Los trabajos en materia de saneamiento ambiental en las parroquias de Mácará no se detienen. En el caso de Sabiango, actualmente se están ampliando 600 metros lineales de alcantarillado, de los cuales ya están ejecutados 150 metros lineales. Esto con el fin de aportar a facilitar los trabajos de asfaltado de algunas calles que ha comprometido la empresa constructora de la vía principal. Hay un balance positivo de este trabajo, como lo evalúa la ingeniera Adriana Zarango, responsable de agua y alcantarillado en la municipalidad. Sí, bueno, infeliz con todo, justamente nos encontramos realizando desde hace algún tiempo lo que es la ampliación de alcantarillado aquí en la cabecera parroquial Sabiango, ya que el presidente del tal parroquial había solicitado al señor alcalde que les colabore con la presión del alcantarillado, toda vez que había el ofrecimiento tanto del Ministerio de Transporte como del fiscalizador de la vía, que está construyendo la vía a Sosoranga, de asfaltar las entradas principales. Por cuanto nosotros estamos haciendo el trabajo, aproximadamente en un principio se va a hacer lo que es 600 metros de extensión de alcantarillado. Estamos trabajando con el personal del municipio mediante administración directa, con la compra de los materiales necesarios para esta construcción y con el apoyo también de la Junta Parroquial. Y los moradores que felicitan por este trabajo a la institución por el aporte brindado en pro de su salud y bienestar. Sí, verán, pero nosotros queremos agradecerle al alcalde y a todo el equipo que trabaja en el municipio, por una parte que hace años que ese trabajo no se ha realizado, hace años, y ahora se está viendo la realidad del trabajo.